También un fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes que este día estén llenos de muchas bendiciones. Hoy vamos a hacer una blusita corta o top, lo podemos llamar también de doble capa. Es una blusita estilo, como sería, como cortar una campana, una media campana o de vuelos, pero es un top sobre la cintura. Tienes que ver todo el video y esta blusita la vamos a poner como al número 147. La blusa número 147 y voy a trabajar en una talla M. O puede ser, muchas veces la talla M se la conoce como la número 36 o la talla 10. En otros países son como talla 10, en otros como 36, pero es la M. Vamos, acompáñenme y dime, vamos a la acción mis amigas. Vamos a la acción, vamos a coger nuestras herramientas de trabajo. Sí, para esta blusita si tienes que hacer un molde, obligado, nos toca hacer un moldecito. Tienes que ver ella hacer un moldecito, mis amigas. Vamos a hacer una blusita, como que una blusita base y de ahí vamos a patronar. Ya, tenemos la línea A y la línea del lomo. Vamos, empezamos por la parte delantera, ¿sí? Dice ahí, vamos a poner hasta la cintura nomás. Vamos a utilizar el talle de espalda, que es 44. Cogemos de la línea A, ponemos 44, igualito acá, 44, ¿sí? Vamos a poner 44, que es hasta la cintura. Tenemos allí, vamos a subir nuestro costado, que es 20 centímetros. Usted suba la medida de su costado, si es que va a ser para su niña o para alguna clienta algún rato, o si quiere trabajar por talla. Ahí está, ¿sí? Tenemos línea A, línea B y línea C. Para esto vamos a coger, de la línea A vamos a bajar 7 centímetros para ese estilo de blusita, que es pegadito al cuello. Con 7 está perfecto. Bajamos 7 centímetros. Y ahí vamos a hacer una línea recta. No muy larga, ¿sí? Solo cortito. A ver, vamos a ver de qué ancho está la blusita delantera. A ver. Vamos a abrir el teléfono. Ya. Es bien cortito, ¿sí? Es bien cortito aquí en el centro. Y de ahí viene como estilo ranglán. Y acá viene una tirita para amarrar en el cuello. Debe ser una tira larga y atrás está sujetado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como veo que es súper angostito, yo creo que el máximo es de unos 4 centímetros. 4. Entonces, si es 4, ¿cuánto dejamos? 2. Vamos a poner aquí 2. Aquí les voy a poner el 2. Esto de aquí a acá es 2, ¿sí? Ahora, vamos a coger aquí, vamos a poner la cuarta de busto, que es 24. Coja 24. Acá igualito, 24. Ahí está. Allí. Y usted va a coger y vamos... Vamos a coger esto. Hagámosle así. Lo puede hacer totalmente recto. Si le cojo así con esta curvita sale como que más anchito. Pero se ve en el modelo que viene así como acá es. Viene acá un poquito, se abre acá. Ahí le podemos poner un poquito más curvado. Ahí. Cójale la curva. Ahí abajo así. Directo al costado, ¿sí? Ahora, aquí te voy a explicar después. Vamos a hacer unos ajustes que nos tocaría hacer para que no nos quede muy grande. Y esto vamos a unir. Esta es la parte delantera. Esta es la blusita número 147. Estoy trabajando en la talla M, ¿sí? Ahora, vamos a coger de aquí para acá. Usted va a coger la cuarta de espalda. De una. Unido. Vamos a sacar unido. 24. 24. 24. Espalda descubierto. Ya. Ahí está. Ahora, te quiero explicar aquí algo, mis amigas. ¿Sí? Cuando yo le saco esto así y después vamos a abrir para hacerle estilo un poquito, hacer unas aberturas para tener esos holanes, ¿sí? Cuando ya todo es así como un círculo, esta parte, siempre se nos va a estirar, ¿sí? De tu medida que está normal aquí, de las cuartas que estás poniendo, siempre debes rebajar cuatro centímetros. Entonces, como aquí no lo vamos a rebajar, lo vamos a rebajar acá atrás. Acá atrás rebajemos solamente dos centímetros. Métele dos, ¿sí? Porque se nos va a estirar, mis amigas. Y después te va a quedar grande. Entonces, mejor de una vez mételo, ¿sí? Ahí está. Vamos a entrar. De tus medidas normales vas a entrar dos centímetros, ¿sí? Ahora, en esta parte, ustedes ven que la parte delantera no está hasta el ombligo, sino se ve un poquito el ombligo, ¿sí? Ven que se ve aquí un poquito, es más altito de la cintura. Entonces, ¿qué hace? Voy a coger suficiente, yo creo que con cinco centímetros. Sube cinco, ¿sí? Y esta parte vamos perdiendo de esta manera. Cogemos hasta aquí. Y de aquí vuelve a coger esta reglita y piérdele por ahí. Miren. Dale así bien bonito, ¿sí? Acá le hemos subido cinco centímetros y acá, para que más o menos vayas ubicando, un centímetro. Aquí, un centímetro. Entonces, lo tienes ahí. Esta es la más larga. Lo podemos hacer lo mismo de este mismo molde, como es molde, se utiliza para las dos, sino que el otro, al rato que ya cortes en la tela, le vas a cortar menos, ¿no? Menos, a ver, vamos a ver cuánto, más o menos, para poner cálculos. Ya. Se ve que el otro es más corto. Yo creo que el otro viene de unos doce centímetros. Entonces, sería seis centímetros menos. Seis centímetros menos el otro, ¿sí? No necesita sacar dos moldes, ¿sí? Con este uno es suficiente, ¿ya? Una vez hecho esto, y recuerda aquí, en esta parte de acá, ¿sí? Vas a dejarle para el doblez, donde va a pasar el cordón, unos dos centímetros. Dejas dos, eso va a ir doblado. Esto, saca un poquito así, ¿ya? Y vamos a recortar. Obviamente, aquí también debes dejar costura. Saquemos. Allí. De aquí le dejas costurita. Allí. Aquí también le dejarías costura. Yo creo que no, porque como se ve ahí en el modelo. Es un poquito alto. Allí. Si deseas, lo puedes hacer hasta la cintura, y a eso es tu gusto. Allí tenemos, mire. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Solamente necesitamos este molde suficiente. Vamos a retirar este papel. Y, de pasito, voy a coger una telita para la muestra, indicar cómo deben cortar ustedes. Vamos a ver. Acá tengo. Pongamos este. Bueno, este está recortado, debería estar un poquito más. Veamos si nos sale aquí. En caso de que tú quieras trabajar con, así, con telitas, puede ser con costura acá en el costado. Obviamente deberías recortar, pero saquemos de una zona. Ya. Vamos a recortar aquí el lomo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer unos cortes. Debe ser más ancha la telita, el mío hace un retazo. Esto, la tela debe ser más ancha. Debe tener unos 75 de ancha, ¿sí? Aquí les explico que está un poquito menos mi tela, ¿ya? Entonces, usted coge ahí, no le pone desde el filo, sino lo vamos a poner acá. Yo creo que está por ahí. Usted le coge. Ahí está. Aunque sí me salió, vean. Pero me, sí me sale. Pensé que no. Allí. Ya. Acá atrás va a ir con costura, ¿no? Ahí está. Sí me sale. ¿Sí? Quiere más campanita, usted va a bajar un poquito más. Y lo que tiene que hacer esto, es doblar un poquito más. Allí. Miren la ubicación. Ahí usted va ubicando su moldecito. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo, más abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí sí me sale perfecto. Y ya, usted coge acá, usted va abriendo así parejito. Así. Así. Usted va abriendo así parejito, como yo le digo. Entonces, por eso decía, usted lo va a rebajar, porque aquí vamos a hacer como una, se va haciendo curvita. Y se le va a estirar, mis amigas. Allí. Bueno. Me sobró. Parece que me iba a faltar, pero resulta que sobró. Ya, para no despreciar la tela, sería desde acá. Ponerle. Ya. Más o menos. Te va a entrar cuánto de tela. Veamos de cuánto a cuánto nos está entrando. 42. Entraría acá. 60 más 60. Y. De ley te entra con un metro, un metro veinte. 60 más 60, uno. Ah, no, es menos. El corto es menos 6 centímetros. Recordemos, menos 6. Dejen, dejen, ya les calculo bien la tela. 60. Un metro diez. Con un metro diez, te va a entrar. O si la acomodas, bien bonito el molde. Con un metro, no, con un metro diez. Para que, como no te van a vender un metro diez, un metro quince. Necesitas un metro quince para hacer esta blusita, ¿sí? Porque son dos. Recuerden que este es el más largo. El otro es más corto, ¿sí? Y, al rato que tú ya vayas a cortar, ya, este le dejamos aquí recto. Ahora, me estás preguntando, Olga, yo soy tallita más grande. ¿Cómo hago? Porque me gusta la blusita, ¿sí? ¿Qué hace? Solamente aquí hace esto. Aumenta la catarra. Aumenta la catarra. Cuatro centímetros. Y esto, esto lo vas a dejar ahí. Solo aumenta la catarra. Unos cinco, seis centímetros, lo le sacas recto y ya te queda otra talla más. Porque esto se te va a estirar acá, ¿sí? Imagínense. Solamente aumentando acá ya te va a quedar bien, ¿sí? Y si quieres más largo, ya te dije solamente, más largo, más tela, ¿sí? De esta medida, un metro quince. Más larguita la blusa, obviamente puede ser un metro veinte, un metro cincuenta, si quieres más largo, porque son dos, recuerda. ¿Ya? Entonces aquí vamos cortando, vas igualando así, vas cortando así, así, así y así. Y listo. Y ya tienes tu blusa. Ya tienes tu blusa, mis amigas. De esta manera tienes que hacerlo. Obviamente ahí sacas tu tirita por algún lado. Aquí lo doblas, ¿sí? Lo puse dos centímetros, le coces aquí, le coces aquí y dejas la abertura para que pase el cordón. Y ya está. Esto es todo, mis amigas, súper facilito. Súper fácil este modelo, súper fácil. No es nada complicado, yo creo que son los patrones más fáciles, pero de ley tienes que hacer tu moldecito por este detalle que tiene la blusita, que va aquí el cordón. A mí me encantó, me encantó. Esto todo es, mis amigas. Sigue compartiendo los videos. Recuerda que es la blusa número ciento cuarenta y siete. Es la talla M o la talla diez o la talla treinta y seis. Sí, ahí dice Olguita, quiero la talla treinta y seis. Es la talla M. Sí, y recuerda, cuando tú quieras saber qué talla eres, tú vas a coger así. Coges, te mides tu busto. Obviamente a veces tenemos diferentes tallas, ¿no? Tenemos busto una talla, cintura otra talla, ya. Coges tu busto, mide cuánto mides y de ahí, de esta medida vas a sumar cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Ah, yo soy esta medida. ¿Sí? Tomas y de ahí súmale más cuatro. Y con esa medida que tú saliste aquí, búscale acá. ¿Sí? ¿Cuál de estas medidas de contorno de busto te relaciona? Por ejemplo, yo tengo ciento ocho, la XL ciento seis. Bueno, ciento seis me puede quedar la costura que le hago. Al costado le dejo un centímetro más, solucionado el problema. Solucionado el problema. Eso es todo, mis amigas, súper sencillo y fácil para que tú aprendas a patronar con tallas. Porque dice a veces, hago esa talla y no me queda. Con tus medidas, súmale más cuatro, te va a quedar bien en las tallas. Eso es todo, mis amigas. Sigue compartiendo y no te olvides ver la publicidad, mis amigas. Chao, bendiciones.